¿Qué tipos de violencia viven las mujeres? Las formas más visibles de violencia, e incluso aquellas de las que más escuchamos hablar, son la violencia física y sexual. Dos formas de violencia que afectan a una de cada tres mujeres en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La violencia física es la forma más evidente de violencia, la que primero aprendimos a identificar en campañas cuando nos mostraban el ojo morado. Es la que se ejerce contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. La violencia sexual es la vulneración del derecho de una mujer a decidir sobre su vida sexual, presionándola, amenazándola y usando la fuerza, tanto por parte de su pareja habitual como por una persona extraña o un familiar. Estar en pareja no significa tener que decir que sí siempre. Nuestro consentimiento debe estar presente en cada relación sexual, si no es violencia. La violencia simbólica a veces nos resulta difícil de entender, porque es aquella que se cuela cotidianamente a través de mensajes, chistes, publicidades, que reproducen estereotipos y roles de género asimétricos, es decir, que discriminan a las mujeres respecto de los hombres. La violencia patrimonial y económica, poco a poco la vamos viendo más claramente, es aquella donde el agresor insiste en que todo lo que corresponde a la mujer le pertenece. Su tiempo, su dinero, su cuerpo, sus hijos, su mascota, todo es suyo y es él quien decide. Como vimos, la violencia hacia las mujeres puede tomar muchas otras formas. Hoy sabemos que puede ser patrimonial, simbólica y también psicológica. Y en esta última quisiera detenerme. La violencia psicológica es aquella que causa daño emocional, erosionando cotidianamente con mensajes que nos desvalorizan, desacreditan y por sobre todo nos culpabilizan de la realidad que vivimos. Este tipo de violencia siempre se combina con las otras, está siempre presente. Por eso, para romper el silencio que tanto duele, te mando un audio. Una forma de romper el no te metas. Una forma de hacerte saber que estamos, que aún aisladas no estamos solas. Desde Fundación Abón queremos decirte que si tenés alguna duda o estás atravesando una situación de violencia, podés comunicarte con el 144 para que te informen y asesoren las 24 horas del día desde todo el país. Si no podés hablar, envía un WhatsApp al 1-1-27-7164-63. Ambas son las líneas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si estás en emergencia, llama inmediatamente al 911 o al número de la policía de tu localidad.